Bueno y se vino el agua, miren, ya va a estar el agua ahí, ya nos seguimos chapeando porque está lloviendo y peligroso que haya un rayo con los machetes o por los teléfonos y yo aquí grabando, miren que bonito está lloviendo, por eso crece rápido el monte, por las lluvias Todavía nos falta un poquito pero, entonces trae que se calme el agua y seguimos, ahora si no hasta mañana Vamos a limpiar bien, ala como se mete el agua aquí va Vamos a meter el agua ahí, miren Vamos a meter el agua Ya estoy lleno A ver si no me puedo mojar porque cargo caliente el cuerpo ¿Te vas a bañar? Luego que se va a quitar rápido el agua Me huelaba los pies Yo te voy a meter, no te puedes, no me harás el pelo ¿No te kunt? Se te va a meter Se te va a meter ¡Los pies! ¡Ay, no escorreados los pies, va! Mira como cargo a los míos y yo. ¡Pura mugre! ¡Ajá! ¡Ayúlia! ¡Asi! ¡Ay! ¡Asi! ¡Asi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Asi! Yo si me acuerdo que salía como mala mentirosa Mala mentirosa me voy a poner un novio que decirte te digo mala mentirosa Mala Me gustaste Me gustaba distraer y dije que ya estaba Mala Y si le hubiera agarrado la pata Me hubiera asustado mas Ay mamero, si estaba mas Se pone el cachete aquí, mira Que hace? Así se pone el cachete como señor No aqui esta caliente Por eso esta caliente Se siente como que la casa quiere hablar No que tiene vida Me dice que nos vayamos de aqui No es una broma Es que hice bien mentirosa No que esta caliente Así me dijo que el día mira a mi madre Se va por abajo y ella la venia bajando ahí Es que se siente muy calentita Ahorita que le hizo así se me hizo igual un video que estaba viendo aquí la noche Y era Era un Era como una imagen pero era un cochito Ay esta cocha Pero paraba su trompa así y decía Y se reía pero bien chistosa Mira y si nos vieramos de aquí abajo Ya se quita el agua Ya viste? Mira solo en medio nos vieramos mojado y me gustaba el agua Ay no mire Sandra Lavártelo Allá de hecho ahí está aquí el chubito Pero no puede Porque el chubito está descansando Porque anda cansada la pobrecita mira No quiere Y teniamos que seguir el otro pedazo de pez en el agua Si Si No entiendes? Pero a veces vamos a seguir en vez de Caio un viejo Deja irme dormir Juegos No Ay Ay Pensé que había venido la luz La luz ¿Por qué no hay luz? Aquí 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 Vamos a bajar esto Sí ¿Tienes tornillos? Sí ¿Tienes tornillos? ¿Tienes tornillos? Ah ¿Tienes tornillos? Y ya tienes tornillos Sí ya tiene unos tornillos ¿Tienes tornillos? No me va a bobo No tiene tornillos Ah! Tortillas No tornillos No tornillos Y ya está ¡Tienes tornillos! Cuando estén luego Ahí está Ahí tiene No, 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 no. No, 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 no. Ya me di cuenta. Es muy metido, ¿verdad? Sí, con un bien chute que es. Piernotas las que se mandan las chupitas, ¿quién se la mira? Bueno, ¿tiene engasado al novio? No, no está engasado. No me voy a venir a que se va acá el teléfono. No, no, no me voy. ¿Por qué le da náusea? Hay que decir que cuando lo mecen a uno le da dolor de cabeza. Yo soy una amiga. O da náusea. A mí sí me gusta que me mecen, pero me mecen, me mezcan, pero me da como, me da este como, este, cosquillas en el estómago. Sí. A mí yo al buen tiempo de estar ameciéndome me da como un mar y a mí. Oh, my, wow. No, o sea, a ver, yo eso. Qué bonito tiene aquí. ¿Está bonito? Sí. No había venido a ver, ¿verdad? Yo no había venido a ver, ¿verdad? Sí, todavía tenemos que arreglar más, pero como no habíamos tenido tiempo, entonces, este, yo ahorita creo que no vamos a ir chapiando porque se llenó de agua ahí atrás. Mañana vamos a venir a terminar ese pedacito y voy a regar aquí adentro, voy a barrer, y voy a poner los cuadros, todos esos cuadros los voy a clavar. Porque no los he puesto todavía. ¿A qué hora va a venir? Ah, no había venido usted ahorita que estaba así. No. No. Esos cuadros los voy a clavar, los voy a poner en la pared mañana. Sí, ahí tenemos trastes para cocinar, me traje el fogón, el cilindro, solo falta comprar gas y ya tenemos para cocinar. Ah, estaba. Sí, ahí, mire, ahí ya tenemos el cilindro, tenemos el fogoncito y ahí hay trastes para cocinar, porque yo traje unos trastes también ahí en un coladorcito, están. Y ahí está la tostadora, me traje para tostar pan. Ah, obviamente voy a comprar pan. Pan y margarina. Y ahí solo se conecta, están bien doraditos. O pan francés, porque pan mismo es bien caro. También es francés. Miren, pan francés, unos diez quetzales, sé que si le van a ver si carga. Amor. Iván. Carga para comprar. Patroncito, chulo. Pan francés, para hacer ahorita. Patroncito. Francesco, margarina. Patroncito, ¿cuál nos quiere invitar al francés? Francesco, margarina, así tostadita, no tostadora. Ajá. Una barrita de margarina, dos quetzales. ¿Vale? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Y unos diez quetzales de francés y la conectamos y comemos pan tostado. ¿Qué puede poner para francés y tostado? Sí. ¿Ah, sí? Se mete. Y salen trins. ¿Cuál es la idea? Yo nunca la he usado, esa me la mandó mi amiga Lili García. ¿Va a ir a comprar pan? Nosotros teníamos una blanca. En aquel tiempo va cuando teníamos luz. Sí. Pero se hervino. Vale, no se vayan a perder ahí el video donde vamos a estar haciendo unos panitos tostados con margarina. A la próxima, cuando ya tengamos aquí gas, vamos a hacer café ahí. Mira, ahí está una tacita de café hasta que está lloviendo. Sí. Calidad. En lo que usted va a comprar pan, voy a limpiarme un poquito de que yo aquí adentro. Bueno, no está sucio. ¿No tiene gas eso? No, no tiene. Está vacío.